La localidad de San Llorenzo ha quedado devastada después de la tormenta de este martes. A vista de pájaro se aprecian las consecuencias de las graves riadas, la imagen es desoladora desde el aire, pero a nivel terrenal el golpe de la tragedia en Mallorca es aún más duro. Al menos hay 10 muertos y un desaparecido. Increíble, impotencia y nada, no sabes qué hacer. Y nada, solo preocuparte por la gente, por coches y daño material, pero la gente, la gente. Más de 200 personas fueron desalojadas y se habilitaron dos polideportivos para acogerlas. Rafa Nadal ha ofrecido las instalaciones de su centro deportivo en Manacor a quienes necesiten alojamiento. Pedro Sánchez se trasladó a San Llorenzo para transmitir sus condolencias a los familiares de los fallecidos y el apoyo del gobierno a todos los afectados. Tras a dar seguridad, creo que es lo más importante para los vecinos y vecinas de las zonas afectadas, de que el gobierno de España no va a dar la espalda, sino que vamos a volcar recursos económicos para que puedan recuperar su día a día en unas circunstancias tan difíciles en la mayor brevedad posible. El Ministerio de Defensa ya ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias y más de 400 efectivos continúan trabajando para tratar de minimizar los daños.